Este lunes, el Milagros de Amor. Ella es la mamá de la niña sorda. ¿Sí? Claro. ¿La que vino ayer? ¿La que se va a casar? Ajá. Ustedes tienen toda la razón. Milagros es la secretaria que debe estar al lado de mi hermana. Tiene que rezar mucho y agradecerle a Dios el milagro que le mandó. ¿De qué me habla, mamá? El padre Emilio le manda a decir que la espera mañana para que se posesione de su nuevo puesto. Mija, la nombraron secretaria del reverendo Emilio Luna, párroco de Hornita. Milagros de Amor. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleandilla, eres tú.